La ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán, se pronunció sobre la afirmación de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, respecto a que el legislativo impulsó un proyecto de ley relacionado a la orfandad. De acuerdo con Durán, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables impulsó dicho proyecto de ley para brindar una pensión universal a los niños en estado de orfandad. La titular de la mesa directiva del Parlamento, comunicó el último 6 de febrero en una entrevista a punto final que desde el Congreso impulsan proyectos de ley. También trabajan los recibidos por el Poder Ejecutivo, pues señaló lo siguiente. Yo estoy satisfecha con el trabajo que estamos haciendo. Sabemos que la popularidad siempre es baja. Sabemos que siempre hay ataques al Congreso. De hecho, este Ejecutivo también nos está atacando desde el primer día, que somos obstruccionistas, que no los apoyamos. Y déjame decirte que todos los proyectos de ley del Poder Ejecutivo, que ellos dicen que no lo trabajamos, han llegado como 80, un poquito más. Ya han salido publicados más de 30. En autógrafas hay como 5. Todos están en comisiones. Somos nosotros más bien los que hemos impulsado los proyectos de ley, como el de la ley de orfandad, como el convenio de la OIT para la cosa laboral. Lo hemos impulsado nosotros, porque los ministros y sus asesores no lo impulsaban. En ese sentido, la ex titular del sector mujer precisó a través de sus redes sociales que el ministerio donde elaboraba impulsó el proyecto que Alba ahora está atribuyendo al Parlamento, por lo que pidió que trabaje con la verdad, pues escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. Las autoridades deben trabajar con la verdad, buscando más bien sumar y articular, sin atribuirse y menoscabar el trabajo ajeno. Esperemos que así lo entienda la presidenta del Congreso del Perú por el bien del país. Asimismo, Durán compartió un video que expone un copilado de entrevistas que brindó desde noviembre del 2021, donde comentó la iniciativa que se encontraba impulsando desde su sector, pues así lo manifestó en una entrevista con TV Perú en diciembre del 2021. También hemos logrado trabajar con las familias que perdieron un familiar por el COVID. Estamos atendiendo actualmente a 17.500 familias con esta pensión de orfandad que ya se entrega y que podría ampliarse si el Congreso aprobara nuestro proyecto de ley que todavía no ha sido dictaminado y que pretende ampliar mucho más esta cobertura que ya tenemos. 17.500 familias están cobrando una pensión de 200 soles, están recibiendo acompañamiento a través del INABIS y como digo, ese es un logro importante. ¿Por dónde pasa el proyecto de ley? Está ahora, el proyecto de ley amplía la cobertura, ya no la restringe solo a los que tengan el certificado de defunción por COVID, que es algo que muchas familias no tienen, tanto la primera como la segunda ola fue bastante devastadora, exactamente, el SINADEF no todos pudieron acceder a ese certificado, entonces con este proyecto de ley ampliamos la cobertura a casi 80.000 familias. Tengamos en cuenta que la revista Lancet dice que en el Perú es el país con mayor cantidad de niños huérfanos por COVID, entonces ampliamos esa cobertura y nos permite también garantizar un mejor acompañamiento psicológico y educativo. Está en el Congreso todavía, están en la Comisión de la Mujer preparando un dictamen, ojalá se apruebe antes de terminar la legislatura. ¿Y tú? ¿Qué opinas del expresado por la ex ministra de la Mujer, Anai Durán, sobre su proyecto de ley de orfandad? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!